En El Salvador no hay datos actuales de los niveles de deforestación, pero de acuerdo a estudios como el de la organización Global Forest Wash, en la pasada década nuestro país perdió 21 mil hectáreas de bosque. Según ecologistas, la cifra puede ser hoy más alta por los incendios forestales y por otras afectaciones, por lo que ante el panorama que se presenta, plantar árboles, cuidarlos, hoy más que nunca, es de suma importancia. Desde niños en nuestros hogares y escuelas nos enseñan la importancia del medio ambiente y del cuido de los árboles por todos los beneficios ambientales que representan para la humanidad. Hay salvadoreños que pasan a la acción y se dan a la tarea de reforestar áreas dañadas, o inclusive en su comunidad, como es el caso de Daniel Palacios, quien a pesar de su discapacidad visual, ha sembrado más de 6 mil árboles en diferentes partes del país en un lapso de ocho años. La importancia que tiene la reforestación para nosotros como seres humanos es importante. Siempre nosotros dependemos de lo que es la naturaleza y al empezar a sembrar árboles, contribuimos al medio ambiente de una manera significativa. Eso más que todo en lugares de alto riesgo, porque al seguir talando árboles, seguir destruyendo la flor y la fauna, aumentamos los índices, principalmente de erosión. Iniciativas como la de Daniel son importantes, pero el reto es grande. De acuerdo a un estudio de la organización Global Forest Watch, hasta el 2015, el bosque primario de El Salvador ocupaba el 0.23% del territorio, por lo que para contrarrestar la vulnerabilidad en el país, el Ministerio de Medio Ambiente lleva a cabo campañas de reforestación en zonas afectadas. Aseguran que esta iniciativa tiene múltiples beneficios, como la producción de agua en los mantos acuíferos, el oxígeno y la regulación de la temperatura. Tenemos una buena cantidad de árboles, tenemos calidad de vida. Si tenemos menos cantidad de árboles en nuestro ambiente, nuestra calidad de vida viene para abajo, la temperatura se aumenta, es sofocante, el agua es menos, entramos en estrés hídrico y tenemos menos disponibilidad de hábitat para diferentes especies. Pero además, según el experto en biología, Adalberto Rodríguez, la reforestación ayuda a disminuir los diferentes efectos naturales que pueden generarse en el medio ambiente, como los desastres naturales y por las actividades humanas. Bueno, la reforestación de árboles es un método básico que se utiliza hoy en día a nivel mundial. Es un método muy importante donde se pretende, como la palabra dice, reforestar aquellos lugares que han sido dañados por actividades antrópicas, por actividades agrícolas, por actividades ganaderas. Pero además, dice que la reforestación debe aplicarse con base a criterios, es decir, dependiendo del tipo de ambiente dañado. Por ejemplo, no es lo mismo iniciar una siembra de árboles en un lugar donde habitan personas, como en un bosque. La reforestación debe ir en función de qué tipo de ecosistema fue dañado o alterado. Por ejemplo, acá en este caso podemos sembrar árboles frutales, porque nos encontramos en un sistema ya bastante fragmentado, alterado. Según los expertos, es importante que cuando se siembren los árboles se cuiden debidamente. Pero también en el campo debemos garantizar que haya mantenimiento de los árboles en que sembramos. Una de las cosas importantes que hay que hacerle leer siempre a la gente es, sembramos árboles, pero debemos protegerlos. Podemos hacerle brechas, el corte a fuego, que se llama así esa técnica, para evitar que cuando haya incendios, pues nuestros árboles que hemos sembrado se hayan afectado. El desarrollo de programas como el del Ministerio de Medio Ambiente son fundamentales, pero además es vital que la ciudadanía tome conciencia de la necesidad de reforestar. Y casos como el de Daniel muestran que cuando se quiere, se puede. Y basta con invertir un poco de nuestro tiempo para mirar a nuestro alrededor y observar a dónde se necesita y urge sembrar un árbol. Recuerde que esto ayuda a evitar que la población, la flora y fauna, sufra con los desastres naturales y el cambio climático. Wendy Valladares para TELEDOS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!